Buenos días. Hola. Bueno pues hoy es el tercer día de viaje y hoy vamos a ir hacia el norte de la isla pero antes que seguimos en San Antonio porque hemos dormido aquí y hemos desayunado también calentito hoy pues vamos a buscar un camping donde nos podamos duchar y adentrar un poco porque ya las pintas vienen siendo insostenibles. Así que tenemos localizado uno a cinco minutillos pero claro nuestra duda es que esté abierto. Por eso que nuestra duda es que esté abierto y que nos dejen solamente ducharnos. Así que bueno ahora os contamos si lo conseguimos o tenemos, yo que sé, echarnos con garrafas de agua fría. Pues nada, estamos en Punta Galera. Sí, que es súper bonito. Sí, sí, está muy guay. La verdad es que para bañar que está un poco más complicado. Bueno hemos visto que se puede bajar por ahí porque acaba de subir una señora con unos perrillos. Sí, en la casa de los pescadores. Pero bueno que no, y aparte son como las nueve de la mañana. No, 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 no. O sea, no es operativo bañarse aquí básicamente por muchas cosas. Y bueno, como malas noticias, el camping estaba cerrado. Como era de esperar. Sí. Y hemos llamado a otro que estaba a quince minutos. Y no tiene nada llamadas. Así que creo que la solución... Sí, va a ser cuando haga un poco más de solete y calorcete. Y eso, y darnos un lavabo de gato. Sí, con la ducha que tiene, porque la furgo detrás tiene como el tanque de agua que le enchufes. Tiene un lavabo de agua y ya está. Lo que pasa es que no tiene un habitáculo para ducharte. Simplemente te vas a duchar todo el aire libre. Y aparte que el agua está helado. Pero bueno. Un poco tanto. Así que nada, esperaremos a que salga un poco más el solete para ducharnos y descentarnos un poco. Sí, pero es broma. Sí que el agua está fría. Bueno, vamos a disfrutar de este paisaje y ya veremos luego lo que hacemos. Sí. Bueno, vamos a disfrutar de este paisaje. Bueno, pues hemos llegado acá a la salada. Y bueno, pues podéis ver que está muy, muy chulo. Está el agua muy, muy azul. Y aunque no hace temperatura para bañarse, porque estamos en diciembre y como que no da la temperatura para más. Por lo menos ahora. La verdad es que sientas aquí un ratito a disfrutar del sonido del agua o las rocas y tal. Está muy, muy bien. Así que nada, disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues al final hemos parado aquí, en el parking que hay arriba de Cala Saladeta. para sacar nuestra superducha de agua congelada y ducharnos. Todo sea por la higiene corporal. ¿Qué opinas? Pues que lo que toca. O sea, toca ducha y como no hay otro método de ducha, pues eso que hay. Es muy algo. Ahí está. El tanque de agua y bueno, pues ahí llevamos. Sí, ahí llevamos. Pues ya estamos de nuevo en marcha y ya estamos luchadizos con agua congelada. Y nada, pues ya seguimos el día en condiciones porque estábamos que no podía ser. Y nada, pues ahora vamos dirección hacia el norte de la isla. Vamos primero a San Juan Bautista, que nos han dicho que hay un mercadillo los domingos. y que es hasta las dos, son las ocho y media. Tenemos como media hora, cuarenta minutos de trayecto. Y luego a alguna calilla a comer. Sí. Esa señora Bautista, que nos han dicho que hay un mercadillo los domingos. Sí. La, la, la... Bueno, pues después de comer nos hemos acercado hasta Portinaz, que está muy cerquita de San Juan Bautista. Sí, donde hemos visto el mercadillo antes, esta mañana. Que si venís un domingo, pues ya sabéis lo que hacer. Vais al mercadillo y después os acercáis a Portinaz. Tenéis ahí dos playitas, elegís la que más os guste. Para comer y ahora vamos de mini, mini, mini rutita. Sí, a bajar la comida hasta el faro de Portinaz. Que se ve desde Portinaz, pero es verdad que para llegar hasta él hay que andar un tramín. Se puede hacer las rutas largas del pueblo o puedes acercarte en coche hasta el punto más alto. Para, bueno, para no tener que invertir más tiempo del día, sobre todo en días cortos como hoy, en llegar hasta el faro que tiene muy buena pinta la luta. Sí, ahora os lo enseñamos a ver qué nos encontramos. Pues ya hemos llegado al faro de Moscaté. Sí, es el más alto de las Islas Baleares y tiene un estilo del señor 60. Sí, mide 52 metros hasta la parte de la luz. Y la verdad es que es bastante alto, yo te lo dije, cuando hemos llegado me ha parecido... Sí, aparentada más, no sé. Es que de lejos está la cosa porque es más pequeña, pero... Y la verdad es que el paseín está muy chulo, sobre todo en la parte final, cuando vayas al lado del mar. Sí, muy recomendable, la verdad. Sí, es muy fácil hongo y... Sí. Es muy agradable. Y te es un ratito después de comer, lo justo para bajar la comida y que no salga pesado. Sí, sí, sí. Y el faro está chulo. Sí, y el paseín también. Así que nada, recomendación y ya sabéis dónde venís. Al faro de Moscaté. Pues hemos llegado a Benny Rush. A la cala de Benny Rush. Sí. Que está muy chula. Sí, está muy chula. Tiene un islet en medio de la playa. Sí, pero bueno, habla alto porque señor... Ah, bueno, sí, que hay un islote en mitad de la playa, ahí al fondo. La veréis. Ahí está. Y hemos venido aquí porque lo recomendaban. También es verdad, como es la única parada antes ya de pasar a la parte de la isla de los amaneceres y dejamos... Sí, a la parte este de la isla. Este ya es el último atardecer, así como chulo chulo que vamos a ver. Y pues nada, hemos venido porque había una timbalada, o sea, me han dicho que había timbalada. Y dejezco, hay timbalada y hay mucha marcha en esta playa. Es como toda la poca gente que hay en esta isla en diciembre está aquí ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que está en un lado la timbalada, que ahora vamos a ir a hacer ya, y luego en el otro, que es lo que veis ahí atrás, es como un chiringuito con un chico puesto. Aquí como haciéndose la competencia. Sí. Así que bueno, vamos a atacar otra timbalada a ver que se cuece. Sí, sí. Bueno, vamos a atacar otra timbalada. Pues ya hemos salido de Cala... Venirlas. Que se me haya pirado. Hemos estado ahí un rato escuchando los timbares y tal, viendo el atardecer. Nada, es que es muy chulo. Y nada, pues ahora ya está haciendo casi de noche y vamos dirección hacia el este de la isla para mañana ver el amanecer. Hemos visto solo el mapa, una calilla que tenía buena pinta. Hemos visto José Luis y vamos a ver... Es verdad que vamos a llegar de noche y ver, ver, vamos a ver poco. Pero bueno, con que haya una planicie para plantar la furgo, genial. Y se vea el mar, nos vale. Así que nos contamos a ver si hay que dar más vueltas de la cuenta o la primera lo hemos conseguido. No solamente me veis a mí porque José Luis está ahí enfocándome con el frontal para que me podáis ver. Y bueno, pues al final nos ha costado bastante encontrar un sitio decente donde acampar porque... Bueno, es que ha pasado un coche ahora. Ah, sí, de repente. Bueno. Como decía, que nos ha costado un poquillo encontrar un sitio decente, hemos tardado como una hora al final. Porque donde pensábamos no era buen sitio. Bueno, al final hemos seguido los consejos de Park4Night. Dejamos aquí la aplicación. Muy recomendable si viajáis en furgo, la verdad. Y nada, pues ahora estamos aquí con nuestra amiga la cámara. Y por allí la furgo engalanada. Ahí la veis. Estamos haciendo fotos nocturnas. Así que nada, aquí os dejamos unas cuantas de las que hemos hecho. A ver. Y a verdad lo mucho. A ver. Y a ver. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.